Buen día, Uruguay. Con la directora ejecutiva de Social Lab Uruguay, Paula Mocera. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Por favor, un placer. Y estamos con uno de los ganadores de la pasada edición de Desafío de Educación, Juan Puch, integrante de Proyecto INOA. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente qué es lo que propone en concreto Desafío Educación. Bueno, cuál fue la meta en los inicios y qué es lo que propone para esta edición. Bien, con esta iniciativa, con este desafío, como tú bien decís, buscamos propuestas, buscamos emprendimientos que están dando respuesta a los principales retos que hay en la educación del país. Allí en la web www.desafíoeducacion.com hay mucha más información, hay distintas áreas temáticas que estuvimos definiendo, tenemos retos en la educación en distintos sectores, bueno, desde educación inclusiva, educación y género, educación y tecnologías, comunicación dentro de los centros educativos, los docentes, los padres o familiares o tutores de los chicos. Hay distintas problemáticas, distintos retos, invitamos justamente a la población a proponer ideas, como tú decías, Social Lab es una preincubadora, entonces apoyamos a las personas cuando tienen una idea para darle todas las herramientas para esas ideas, implementarlas y llevarlas a la acción. Paula, y en ese caso, frente a las ideas, ¿quiénes son los que terminan o determinan cuál es la que debe ser premiada y la que debe ser aplicada? Bien, hay criterios de evaluación, primero que nada, que también están en la web, desde cuál es la problemática que están dando solución, puede ser abordada desde la óptica del emprendimiento, o en verdad son problemas más estructurales, no vamos a buscar temas más de presupuesto, que de repente no es del alcance del emprendedor. Pero sí necesita coordinación con otros actores de la educación. Sí, sí, es fundamental, es educación, los emprendimientos que vamos a apoyar de cierta manera generan valor público y para eso es fundamental la articulación, de hecho el desafío de educación fue declarado como interés ministerial por parte del Ministerio de Educación y Cultura, estamos en conversaciones con el Ministerio, con secundaria, con académicos, con las asociaciones civiles, con distintos actores, bueno desde CEIBAL, que también son organización aliada, con distintos actores que van a contribuir hacia la selección de esas ideas, si bien hay criterios de evaluación que tienen que ver con la problemática, tienen que ver también con la sustentabilidad económica, ok, esta propuesta tiene una viabilidad económica, o sea, o va a depender de donaciones o que el Estado compre esta idea, no, buscamos que los emprendimientos estén dando solución a un problema en la educación, pero que también tengan un modelo de negocios que le permita ser sostenible y no estar dependiendo de fondos, donaciones, o ese tipo de cuestiones, que es todo un desafío, ahora escucharemos a Juan que contará un poquito de su experiencia. Juan, precisamente, bueno, ¿de qué constó, o consta proyecto INOA y bueno, cómo se llevó a cabo a partir de que ganó la última edición? Bien, nosotros lo que propusimos fue una forma de tener un mejor seguimiento de la información no académica de los alumnos dentro del centro educativo. ¿Cuál puede ser esos datos no académicos? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los aspectos sociales emocionales, las motivaciones y las adecuaciones de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje, lo que van descubriendo los diferentes departamentos, como los psicólogos, los adscritos, los coordinadores, los docentes, y que tengan una mejor comunicación entre ellos de cómo mejor acompañar o apoyar a cada uno de los alumnos. Eso fue lo que estamos volviendo hoy en día. Bien, ¿y cómo se llevó a cabo? ¿Cómo fue la experiencia para ti? Sí, obviamente muy positiva, digo, sobre todo en realidad porque nosotros lo primero que surgimos fue como una idea en base a un problema que habíamos detectado y lo mejor que recibimos fue todo lo que tiene que ver con acercarnos a diferentes instituciones, algunas que mencionó Paula, para conocer si esa problemática realmente existe, si la forma que empezamos nosotros de resolverla se resuelve bien, conocer del otro lado, del lado de la gente que realmente lo vive a diario, si estamos alineados o no y cómo dejar la mejor propuesta en base a las necesidades. Bien, Paula, para este llamado concreto se recepcionan ideas hasta el 29 de abril, pero luego hay una etapa de clasificación de esos proyectos y algunos tienen que tener una especie de defensa o de etapa de pitch para finalmente elegir tres, son tres los ganadores. Sí, exacto, de aquí al 29 se pueden recepcionar ideas. 29 de abril. Hasta el 29 de abril, que además una particularidad que es bueno mencionar es que apenas subís tu idea ya tenés un mentor que es una persona que a través de la plataforma te está ayudando, te está haciendo preguntas, está cuestionándote, bueno, pero esto ya existe, por qué no te fijás en Chile, hay algo similar, o eso acá no sería del todo viable por tal y tal motivo, como esa ayuda que ya con el simple hecho de subir tu idea ya te está agregando valor. Después, como tú mencionás, vamos a seleccionar a nueve proyectos que pasan una etapa de co-creación, que son seis semanas donde van a recibir capacitaciones, les vamos a exigir ciertos entregables, van a tener mentores, algunos de Ceibal, otros vinculados estrictamente a educación, otros vinculados a tecnología, porque siempre se proponen ideas también vinculadas a tecnología. Y después de esos nueve, algunos van quedando porque se dan cuenta que no es viable o que no tienen el tiempo ni el momento para poder hacerlo, la idea es que se implementen. Y ahí vamos a seleccionar a cinco que presentan frente a un jurado, presentan su idea frente a un jurado que va a seleccionar a los tres ganadores que recibe cada uno de estos tres, 3.000 dólares para iniciar su proyecto y cinco meses de acompañamiento en Social Lab para efectivizarlo. Ustedes ya tienen la web disponible, www.desafiodeeducacion.com, también lo hacen posible otros actores que se suman, como Fundación Itaú, como Antel y Richinú, para poder llegar a que se puedan concretar estos proyectos. Paula, Juan, muchísimas gracias por su visita a Wendy, Uruguay, estaremos pendientes, por supuesto, de los resultados de esta edición. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, recuerden que las ideas se pueden recepcionar y que cada una además requiere, una vez presentada, ya cuenta con una instancia allí de mentores y tutores que pueden ayudar a guiarla mejor, así que es un muy buen impulso también.